El hiper musical, el hiper genial, el hiper mundial El hiper DJ que hiper mezcla todo lo que pilla en su cariño Porque es mucho mejor que super Comienza hiper activa a través de todas las felices frecuencias de radio activa 965, gota, viene, 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 viene Comienza a geabolismo, bAYOR DIN CHONG Estamos comenzando el hiperactividad cuando se las 5 de la tarde con 5 minutos Este día miércoles, 30 de diciembre, el último miércoles del año 2015 Se nos va, se nos va, se nos va el año Mañana nos vamos a despedir con todo el equipo de Radio Actividad ¡Gracias! 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 En el baile, en el baile, en el baile. En el baile, en el baile, en el baile, en el baile. En el baile, en el baile, en el baile, en el baile. En el baile, en el baile, en el baile. En el baile, en el baile, en el baile, en el baile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!